Maradona Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón No me importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El 10 en el alma Guardo la camiseta de boca que me regaló alguna vez Diego Armando, estamos esperando que vuelvas Siempre le vamos a querer Por las alegrías que le das al pueblo Y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón Tiene el don de tratar muy bien al balón Tiene el don de tratar muy bien al balón